¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Polybridge 3! ¡Estamos aquí! ¡De nuevo con nuestros puentes, gente! ¡Que nos desbloquearon después de completar las todopoderosas montañas imposibles! ¡Cuatro nuevas zonas! ¡Tierras, áridas, doble arcoiris, laguna de lava! ¡Y yo! Bueno, este vídeo ya lo he empezado a grabar, gente. He hecho cinco mapas. Pero se me fue la luz y todo lo que hice se fue a tomar por saco, gente. Todo lo que hice no sirvió para nada y creo que estos últimos mapitas también los hice. Vamos, unas calidades espectaculares. Todo dentro del presupuesto. Todo sin romperse. Mirad, por Dios, ahora mismo os los enseño. Un puente de arriba y de abajo que lleva por debajo un camión súper pesado. Por arriba lleva un cochecito con una lavadora. ¡Míralo el cochecito cómo llega! El tractorcito también. Estos son unos puentes de una calidad absolutamente excelente. Y aquí completamos lo que viene a ser la zona de las montañas. Y decidí empezar zona de rascacielos. Zona que parecía imposible. Ya que mira, aquí mira los mapitas que nos pusieron, gente. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hice hasta que explotó la luz de mi casa y no se grabó el vídeo ni se grabó nada. ¡Mira! Ese cochecito tenía que saltar ahí y tocar la estrellita. Y éxito total. Bueno, un puente absolutamente espectacular. No entra dentro del presupuesto creo que por nada. Pero bueno, da igual. No pasa nada. Gente, por uno que no entre tampoco nos vamos a morir. Si hasta el propio juego nos lo dice. Aquí un camión gigante tenía que cruzar entre dos rascacielos. Y nosotros, por supuesto, criamos un puente ultra reforzado. Mira, mira, 60%. No pasa del 60%. Y el camioncito. El camioncito llega a la bandera. Espectacular, gente. Por Dios. Estos son los mapas que hice antes de que explotase mi casa. Estoy orgullosísimo de ellos. Y aquí, mira, lo que había que hacer aquí, eh. Había que empezar a hacer saltos. Aquí mira los motoristas. ¡Qué grandes! Saltos espectaculares. Con puentes enganchados en ventiladores aéreos. Bueno, bueno, bueno. Yo no sé lo que va a ser el final de esta zona, eh. El final de esta zona. Esto va a ser unos saltos absolutamente brutales. Sobre todo los edificios. Sobre todo los rascacielos. Aquí tenemos un supercoche, eh. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Otro que llega! Gente, el mejor constructor de puentes de la historia, ¿sí o no? Aquí sí que me pasé un poco del presupuesto. Pero me da igual. Es que hubo algunos que me dolió un poco la cabeza. Pero bueno. A ver este. Este teníamos que ayudar al pequeño... Eh... La pequeña maquinita esta. Esquivando un avión, por cierto. Y el... La maquinita tenía que llevar sus cajitas. Ahí. Hasta la banderita azul. Mira cómo cruza, por Dios. Mira cómo cruza. Sí que somos los mejores. ¡Cuidado! ¡No! Se han quedado las cajas. Pero bueno, da igual. Eso ya es el tío que las recoja él. Y el último que nos tocaba hacer. Ahora ya empieza el gameplay, gente. Ahora ya empieza el gameplay. Viene un helicóptero, viene un avión gigante y viene un avión espacial. ¡Qué narices es esto! Y nosotros tenemos aquí un supercoche. Y este es el puente que tenemos que crear. Espero que no me explote la casa y se vaya la luz, por favor. Solo pido eso. A ver, aquí lo primero que vamos a hacer. Meter un refuerzo con un saltito. Y aquí del saltito... A ver hasta dónde llega. A ver si aguanta. A ver si el coche tira. Mira, mira, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! No, no, no. Eso es una caca. Eso es una caca. Toti, por favor, espabila. Estoy frío, gente. Estoy frío. No pasa nada. Vale, quizás si hacemos así hay que esquivar al helicópterillo, gente. Hay que esquivar al helicópterillo. Esto dejarlo medianamente aquí. Bien sujeto. Aquí tenemos que crear otra estructura de sujección absolutamente espectacular. Tal que así, más o menos. Aquí creamos otro triangulito. Y aquí otro triangulito para que se esté bien sujeto. Tal que así. Y ahora... Vale, eso supuestamente debe aguantar. Y ahora lo que tenemos que hacer es que cuando llega aquí tiene que dar un salto absolutamente brutal. Bueno, no. Un salto no. Con que vaya así es suficiente, ¿no? Más o menos. Más o menos. Con eso, bastante. Ahora lo único que hay que hacer es agarrar esto bien fuerte. Tal que así. Vale. Y tal que así. Vale. Y ahora por aquí arriba. Un piquito de estos. Aquí otro piquito de estos. Otro piquito. Otro piquito. Y otro piquito. Y ahora que puedo hacer así... Un palo de estos. No, me paso del presupuesto. ¡Oh! Así estoy dentro del presupuesto, gente. ¡Es posible! ¡Vamos! Cuidado que el helicóptero no toque con las aspas. El puente aguanta. El avión no pasa. Tira para arriba. Y bueno. Pese a que me explote la casa y se me vaya la luz. Dentro. Nivel completado. Dentro del presupuesto. Sin romper el puente. Sigo siendo Dios, gente. Ni la electricidad explotando me puede parar. ¡Vamos! Mapa número 7. Cruces de corrientes. A ver. ¿Qué narices es esto? Ah, vale. Uno tiene que llegar a un lado. Y el otro tiene que llegar a otro. Vale. Pues aquí hacemos esto así. Y aquí vamos a hacer esto. Un poco así. Que se crucen un poco. Y ahora lo que hay que hacer es abrir. Abrir una puerta, ¿no? Por ejemplo, ahí. No sé yo si ahí eso va a llegar. No sé yo si este cochecito va a ser capaz de saltar. Ay, no. Pero es que se van a estampar. No sé. A ver cuál es más rápido. Creo que hay que... No sé si... Ah, no. Vale. Primero viene uno y después viene otro. Vale. Vamos a ver si así chuscan. No. Eso se cae. Se salta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vaya desastre! ¡Vaya desastre! Espérate, no. Esto está mal, gente. Esto está fatal. Aquí hay que hacerle un salto a este. Un caminito a este absolutamente espectacular para que llegue. Y aquí esto lo vamos a ir uniendo por aquí. Tal que así. Y aquí esto aquí viene enganchado. A ver si así chuscase. Y ahora hay que quitar de aquí este trocito de cosa. Vale. Y a ver, a ver si este pasa al otro lado. Vale. Y sí que pasa ahí al otro. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Que lo tenemos, gente. Lo tenemos. Simplemente un trocito aquí más alto para que llegue un trocito más alto. Y lo tenemos. ¡Ay, Dios mío! Que entramos dentro del presupuesto. No me paso el presupuesto tal que así. A ver, estoy dentro del presupuesto. A ver, ese salta sin tocar eso. ¡Oye, ese salta un poquito más! ¡Vamos! ¡Dios mío! Esto lo he hecho tan bien. Tensión máxima 100%. ¡Ay, se ha descolgado, tío! Se ha descolgado. Pero vaya... Oye, esto es difícil de hacer, ¿eh? Este me ha costado. Pero mira el saltaco que mete el cochecito este. ¡Joder! ¡Qué mal se controla la cámara esta! Aquí viene a cámara lenta. ¡Salta por ahí! ¡Olé! Y ahí se parta el puente, creo. Pero el otro pequeñajo verde viene. ¡Da un salto espectacular! ¡Y cruza! Pasamos al siguiente mapa. ¡Alto voltaje! A ver, ¿qué encontramos aquí? Un cochecito que tiene que cruzar. ¡Ay! ¿Tiene que cruzar qué? ¡Oh! Unas vías de tensión gigantes. Con cables eléctricos que nos van a dar calambrazos. ¡Ah! Y ahora... ¿Pero qué? ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Pasar por encima de los cables? No se puede construir fuera de las zonas de construcción. A ver, un momentito... ¡Ah, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, Dios! Que tiene que pasar el cochecito por aquí. 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 Y por aquí. Vale. Y no puedo construir fuera de eso. Pero mira, yo te hago mi técnica mortal. Mortífera final fatal de los triangulitos. Tiki. 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 Y esto se sujeta como Dios. Pero como Dios. Y mira. Presupuesto de 20.000. Y ya verás cómo te aguanto. ¡Ah! ¡No! 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 Tío. Espérate. Espérate. Vale. Tengo que hacer un refuerzo por aquí abajo. Por esto me dan algunas cositas también. A ver. Tal que así. Tal que así. Aquí. Vamos a intentar construir esto así. 19.900. Le metemos también un refuerzo por abajo. A ver si el puente aguanta. ¡Venga! ¡Aguántame! ¡80%! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Aguanto! Somos buenísimos. Y por. Me... 58. 58 dólares. Por debajo del presupuesto, gente. Espetacular. Increíble. Nunca dejaré de sorprenderme Cómo estamos esquivando estos edificios Construyendo puentes en rascacielos Por Dios, si es que yo tenía que haber sido ingeniero de puentes A ver, a ver, cambio de sentido ¿Y esto qué narices es? ¡Ay, Dios! ¿Pero qué hay que hacer aquí? ¿Este coche tiene que subir por aquí tal que así o qué? No lo sé Parece que hay que hacer aquí como una especie de cosa rara Y aquí enganchar 55.000 de presupuesto Voy a probar simplemente a hacer esto A ver si el coche chusca ¡Mira, mira, mira! ¡Ole! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Vale! Pues ya lo tenemos Pero si es que esto es facilísimo, gente ¿Cómo funciona tan bien? El bendito cerebro galaxia este que tengo A ver, aquí damos otro saltito Damos otro saltito tal que así Y ahora esto hay que sujetarlo bien Aquí tenemos que enganchar esto así Para tirar bien Y aquí un poquito de acero También para agarrar el salto Bien agarrado Así más o menos A ver qué tal el cochecito A ver, ese salto lo quiero ver de nuevo ¡Oh! Esto viene a toda velocidad ¡Vamos, salta! ¡Vamos! ¡No sé cómo lo he hecho! ¡El puente se ha roto! ¡No sé cómo lo he hecho! ¡Madre mía! ¡Espérate! Esto puedo hacerlo con presupuesto Perfecto, gente Mejoramos, reforzamos aquí Mejoramos, reforzamos aquí A ver, un momentito Vamos a poner un poquito de cámara lenta Por favor, miradlo primero El cochecito este que mola muchísimo Yo tenía un coche de radiocontrol como ese, tío En mi coche favorito de la historia, la verdad Ha ido un salto prácticamente Hace un loop Se pone boca abajo Ahí, pilla el cambio de dirección No, eso se cae ¿Por qué se cae eso? No sé por qué se caen los cables Pero el puente aguanta ¡No, no aguanta! Pero el coche llega ¡Sí que llega! ¡Uy, uy, uy, uy! Dando en el borde Dando en el borde de milagro de forma épica El coche llega y se queda parado en el sitio Increíble, increíble, increíble Al siguiente mapa, gente Madre mía, no sé cómo estoy consiguiendo esto De verdad Arco de soporte ¿Eh? ¿Qué narices? Vale, ya he hecho la carretera ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? Aquí las vigas de hierro Que aguanten esto Bien aguantado No lo sé No tengo ni idea No tengo ni idea Vale Esto lo ponemos ahí Ya tengo cero Ya tengo cero dineros Pero voy a quitar esta Voy a poner esta Yo creo que es mejor Y ahora pues maderitas ¿No? Maderitas como de todo Como se ha hecho toda la vida A ver si podemos aguantarlo Bien Toma 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué mal! ¡Qué mal hechas! Pero menudo pedazo de puentaco Que nos hemos marcado A ver Esto por aquí Y esto por aquí Y esto Esto por aquí Vale 62.000 de presupuesto Este puente aguanta Este puente debe aguantar Pues 80% 85% Y el coche todavía no ha entrado Se va a caer Pero vamos ¡Ay! 83 84 82% de fuerza El coche Va lentísimo Coche acelera un poco Por Dios 85 87 90 93 80 90 Me está mareando 77 Vale en la parte central Está bien agarrado por arriba Cuidado ahora en la cuesta Bajo 97 98 99 ¡No! ¡No, no, 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 no! Ah, vale Es que lo tenía a cámara lenta Ya decía yo que el coche iba muy lento A ver Así va un poco más rápido El coche sigue yendo Y se cae Esa parte final de la cuesta Va Jodita sea A ver He añadido ahí un poquito más He añadido ahí un poquito más de fuerza Y ahí ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Dios santo! Vale He cambiado un poco esto A ver si así queda un poco mejor agarrado Mira 50% 75% 76 84 50 Y he emitido también una pieza ¡Vamos! Otro éxito más Dentro del presupuesto Y sin romperse Gente Nivel 10 Completado ¡Oh, no! Nivel 11 Capas Oye, pero ¿cuánto falta para completar esto, tío? A ver Quita ¡Madre mía! Pero si ya hemos desbloqueado todo Hemos desbloqueado la dificultad de 3 estrellas El desierto La factoría radiactiva Y las cícladas serenas ¡Dios mío! Vamos a hacer el último puente, gente Vamos a salvar a los niños Tenemos un autobús escolar A ver, a ver, a ver El autobús Sí Los niños deben ser salvados ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esto de construir edificios Construir puentes En A ver, a ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Esto de construir puentes En edificios gigantescos De verdad Me pone un poco nervioso Eh Los de los rascacielos Está complicadito, eh Pero bueno, tranquilo Todo será por los niños, gente Todo será por los niños Por salvarles la vida Porque vayan felices a clase A ver Y aquí hay que meter un poquito De... Vamos a Vamos a hacerlo así Porque creo que tenemos que construir Otro Otra carretera aquí por encima Así, así Así Esta nos va a servir Para alimentar ya Nuestro puentecito A ver Esto llega Más o menos Este puente aguanta Muy bien Muy bien Muy bien La furgonetilla llega Y ahora hay que salvar a los niños Los niños ¡Aaah! ¡No! Los niños han muerto ¡Dios mío! Aquí hay que meter refuerzo, gente Este puente Debe ir un poquito Un poquito Un poquito Reforzadito Porque si no Nos vamos al pozo Con los niños Y no queremos Que nos quitan el contrato De los puentes Nos quitan el contrato De los puentes Hay que meter aquí Un pequeño refuerzo En este puentecito Tal que así A ver si ahora aguanta A ver si ahora aguanta Un poquitín Dale un poquito de velocidad Que venga el autobús ¡Vamos! ¡Vale! Ahora sí que aguanta Con los refuerzos Y ahora lo que hay que hacer Es construir aquí Una subida ¿No? Una especie de cuesta arriba A ver ¿Y cómo necesito yo eso? ¿Desde aquí más o menos Puedo hacer esto? No lo sé Vamos a intentarlo ¡Vale! Más o menos así Este aunque me pase Del presupuesto Todo será por los niños Y a ver Esto así Esto así Y así usamos La parte De abajo Del puente Para construir también El camino de arriba Y utilizamos Todo de forma Bien eficiente Y aquí esto Hay que engancharlo Bien enganchado Así con hierro Y esto Hay que engancharlo Bien enganchado Y me paso Del presupuesto Pero no pasa nada Porque aquí te hago así Esto no sé yo Si va a aguantar Esto ya tengo Alguna duda De si va a aguantar Vamos a ver Ojalá lo haga Ojalá lo haga Vamos cochecito Por favor El primer cochecito ¿Ves? Mirad que puente Y por 900 dólares 892 dólares Dentro del presupuesto Por Dios Allí vienen los niños Vamos vamos Tira para arriba Autobusín Tira para arriba Aguanta 50 60% de peso 70% Los niños Han sido salvados Gente Somos buenísimos Como siempre De nuevo nivel Completado dentro Del presupuesto Y sin romper Una pieza del puente Soy El mejor del mundo Dios mío Que grande Por Dios Espectacular Gente Si es que yo Tenía que haber sido ingeniero Tenía que haber sido Ingeniero de puentes Pero bueno Aquí vamos a dejar Un nuevo episodio De Polybreach Esta vez No se me ha ido La luz Ni me ha explotado La casa Ni nada Encantadísimo Estoy la verdad Como siempre Gente Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Wow Menudo puente este Como mola Ya sabéis Que si queréis Nuevos mapitas Podéis dejar Un pequeño like Como siempre Compartid el vídeo Como me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Mil gracias A todos los miembros Del canal Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós Música Música ¡Suscríbete al canal!